Hola oruguitas, hola mariposas, estamos en el colegio y hoy trabajaremos en la cocina. Vamos a ver que hay en la cocina. Yo tengo un mensaje del chef Pepín. El chef Pepín nos ha dejado una receta para hacer hoy. Vamos a ver que nos ha dejado. Hola señora Bonilla, espero y pueda hacer una actividad con los niños. Quiero que les enseñe a hacer una deliciosa ensalada. Gracias, el chef Pepín. Bueno, niños, tenemos que hacer esto que dice el chef Pepín. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver que hay en el refrigerador. Oh, creo que he encontrado yo verduras, vegetales aquí. Vamos a ver. Él quiere que hagamos una ensalada. Bueno, la lechuga es verde, ¿verdad? Ok. Vamos a usar este papel y vamos a imaginar o pretender que esta es la lechuga y que vamos a poner la lechuga en nuestro plato de hoy. Podemos usar tijeras o bien podemos usar nuestros deditos. Hay que trabajar con los deditos y creo que es más fácil para mí y para ti usar papel. Vamos a ver. Lechuga, lechuga, más lechuga. Muchos pedazos de lechuga. Vamos a poner la lechuga. Pero para ponerle nuestro plato, vamos a usar un poquito de resistor para pegar la lechuga. A esta ensalada le vamos a poner, aparte de lechuga, le vamos a poner, ok, perfecto. Ahí se va a poner, vamos a pegar todo pegadito en el plato, ok. ¿Qué más lleva una ensalada? Pues yo creo que a mí me gusta la zanahoria. Vamos a poner trocitos de zanahoria, zanahoria, más zanahoria. Uy, esto tiene unos colores y se ve delicioso. Ok, ya tenemos, ya tenemos la zanahoria. ¿Qué más vamos a poner? Hmm, ¿qué les parece si ponemos jitomate o tomate? Yo le llamo jitomate. Mucha gente le llama tomate. Le pondremos tomate. Le pondremos un poquito de tomate. A mí me encanta el tomate. Muy delicioso el tomate. Bueno, vean la ensalada. Lechuga, zanahoria, tomate. Y le vamos a poner chile verde. Chile verde, que es un poquito verde más oscuro. Uy, mi amigo Sin tiene mucha hambre y se ha caído. Siéntate bien, no te muevas. Pon atención. Y le ponemos un poquito de chile verde. Rico, rico. Y ya casi estamos terminando, amiguitos. Ya casi estamos terminando. ¿Vieron los colores que hay aquí? Por último, por último, vamos a ponerle un poquito de queso. Vamos a ponerle a nuestra ensalada queso. Mmm, qué rico. Tengo ensalada a la ensalada con jitomate, zanahoria, pepinos y queso. Amiguitos, eso es todo por hoy. Miren qué sabrosa ensalada. Espero y ustedes hagan su ensalada en casa. Y yo con Elefantín y Conocín vamos a comer esta deliciosa ensalada. Vamos a probar. Bye, amiguitos. ¿Quieres más?